Bueno, vamos a ver las proposiciones subordinadas adjetivas estas son las más divertidas de todas porque aquí el nexo si tiene una función, en la otra no nexos principales o pronombre de relativo porque sustituyen un nombre vamos a empezar con lo facilito que son que quien quienes el cual la cual, los cuales, las cuales y los cuales y las cuales también bueno, vamos a poner un ejemplo facilito, facilito, facilito el chico que me saludó es mi primo bueno aquí hay dos verbos saludó y es aquí no se separan las oraciones no hay una y luego otra hay una dentro de otra como siempre porque la subordinada una oración hace una función dentro de otra entonces aquí lo que si tenemos es un sujeto y un verbo ¿cuál es el sujeto? el chico el chico que me saludó no se separa esto hace una función dentro del sujeto por tanto hay que introducirlo en el sujeto esto es un sintasma nominal y hace función del sujeto y es mi primo es un sintasma verbal que es predicado nominal y mi primo es un sintasma nominal que hace función de que atributo muy bien atributo ahora el chico que me saludó está formado por un determinante un sustantivo que es el núcleo del sintasma verbal y que me saludó mi forma de hacerlo es la siguiente yo me cojo la subordinada y la analizo por separado me saludó o un chico o el chico me saludó y la analizo esta tendría un sintasma nominal sujeto el chico sintasma verbal predicado verbal saludó el verbo y me a mi sintasma nominal porque es un pronombre sustituyó el nombre complemento directo yo fui saludada por el chico pues a veces complemento directo yo la paso a pasiva siempre y ahora qué es un pronombre de relativo pronombre quiere decir que sustituye un nombre ¿a qué nombre sustituye? el qué a qué se refiere el qué se refiere al chico bueno pues al chico se le llama el antecedente del pronombre de relativo porque el qué se refiere a algo a alguna realidad que hay dentro de la oración aquí se refiere al chico si la escribo así el qué lo sustituyo por el chico esto es el antecedente este es el pronombre relativo bueno pues el pronombre relativo en nexo aquí se hace una función que es la misma función que tiene en esta o sea aquí el qué hace función de sujeto sujeto de la subordinada vale y el resto se analizaría igual sintoma nominal complemento directo y el verbo aquí el toque de todas las adjetivas es ver a qué se refiere el nexo y según a lo que se refiere se le pone que es el antecedente luego se analiza la subordinada por separada para ver la función que tiene el qué que aquí es sujeto pero no tiene por qué ser sujeto ni coincidir en absoluto con el resto de la oración otro ejemplo el coche que me compré llegó ayer al taller entonces lo primero que tengo que ver es cuál es el sujeto y cuál es el predicado cuál es el sujeto sintoma nominal que llegó ayer al taller sintoma verbal predicado verbal predicado verbal ¿vale? voy a analizar el predicado verbal que es fácil tiene un núcleo que es el verbo llegó ayer es un sintoma adverbial complemento insustancial de tiempo y al taller es un sintoma preposicional complemento circunstancial de lugar y ahora me voy a centrar en el sujeto tiene un determinante un núcleo y que me compré voy a sustituir esta oración la voy a escribir sustituyendo el pronomio relativo ¿cómo sería esta oración? me compré ¿qué? me compré el coche en esta oración tenemos un sujeto omitido que es yo lo que estoy haciendo ahora mismo es el análisis de esto lo que pasa es que lo hago por separado que me gusta hacer una cosa luego otra luego otra y hacer cositas pequeñas bien y normalmente la anulina y no hacer nada bien decir uy que difícil es esto que eso a ti te viene muy bien para no hacerlo esto es muy difícil y no es hacerlo y ya no se hace sintoma verbal predicado verbal compré es un verbo el coche es un sintoma nominal ¿qué función hace? perdona vamos a pensar vamos a pensar ¿vale? antes de decir que es algo vas a mirar esta lista de funciones y no después lo dice después primero dice lo primero que se te ocurre y luego lo piensa no, es al revés primero lo pienso y digo lo que he pensado las funciones son sujetos, atributos comunes, directos, indirectos circunstancial complemento de régimen complemento predicativo complemento agente complemento del nombre complemento del adjetivo complemento de la pérdida esas son las funciones eso son las funciones y creo que sea algo de esto entonces cuando yo te pregunte antes de decinar voy mirando una por una esto es un checklist a ver es esto, es esto, es esto es esto se supone y ya sabe las preguntas que te tienes que hacer para saber que es cada una de estas cosas sintoma nominal complemento directo y me, ¿qué sería? perdona, si es directo coche lo compré ¿a quién se lo compré? ¿quién recibe el coche? indirecto como verás no puede seguir no, es que me lía no, es que te lía porque no te lo estudia si te lo estudiara no te liaría pero como no te lo estudia y lo dejas para mañana todavía está donde está y no sabes hacerlo cuando esto se empieza a dar es esto de primaria el problema no es me lía el problema es que no me lo he estudiado desde que me lo dieron ese es el problema bueno, problema pero esto es el problema no lo tengo claro y tampoco lo quiero tener claro porque más clarito que vienen los libros más clarito que yo lo explico más clarito que te lo han explicado no te lo pueden explicar entonces tienes que dejar decir me lío que es una es un vicio que has cogido para no hacer las cosas pero no te sirve de nada me lío no, no me lío viene muy clarito viene lo que es y lo que no es y si no me lo sé me lo estudio hasta que no me líe si me sigo liando hago 100 ejemplos punto se acaban los líos lo que pasa es que claro todo eso requiere un esfuerzo yo entiendo que requiere un esfuerzo pero eso no quiere decir o que a lo mejor no resulte fácil el esfuerzo pero eso no quiere decir que no lo haga y ahora viene lo divertido el antecedente de que es el coche que el coche lo sustituye ahora que función tiene el coche dentro de la oración subordinada dentro de la oración subordinada no dentro de la oración subordinada aquí esta es la oración subordinada que sustituye a esto que función tiene el coche perdona hemos puesto complemento directo dentro de la oración no, no es que dentro del que no es sujeto el sujeto es todo esto y dentro del sujeto tiene otra cosa ¿qué función tiene el coche dentro de la subordinada? pues entonces este pronombre relativo hace función dentro de la subordinada de complemento directo que no tiene nada que ver con que esté dentro del sujeto dentro del sujeto pero hace función de complemento directo no, pero es que no tiene nada que ver esto es una oración y esto es otra y esta la meto aquí dentro yo sujeto omitido que me compré esto sería proposición subordinada adjetiva que siempre hace función de complemento del nombre salvo que tengo una proposición delante y veo un adjetivo puede ser complemento del adjetivo complemento de las verbias pero aquí hace función de complemento del nombre que lleva al lado sintagma verbal predicado verbal compré verbo yo compré me complemento indirecto lo alojo vamos a ver vamos a ver Gracias.